Ya está aquí Rocío Gallegos, directora de La Verdad. Rocío, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias, Rocío. Se desactivó tu cámara, creo. Si pudieras, si pudieras, ahí está. Gracias. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida a Momentum. Sí. Pues me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y con su audiencia para compartir un poco de lo que ocurre acá en Ciudad Juárez, en el norte de México. Gracias, gracias, mi querida Rocío. Bienvenida aquí a Momentum. Rocío, pues está este programa Sentinela. ¿Cuál es la percepción? Uno, del gremio periodístico, dos, de la población con respecto de este programa Sentinela, este programa que busca inhibir un poco la violencia y la inseguridad. Hemos visto, por ejemplo, en estados como Tamaulipas que ponen cámaras y les terminan disparando y desaparecen. Ahí terminan inutilizando. Hace poco sucedió en el estado de, ahí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que colocaron una serie de cámaras y al siguiente día todas estaban balanceadas en el piso. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen con respecto a este programa? Bueno, tendríamos que decir que no es la primera vez que hay cámaras instaladas en Ciudad Juárez. De hecho, ahorita hay más de 600 cámaras activas que están vigilando lo que ocurre en las calles. Sin embargo, este es el plan de seguridad que maneja la gobernadora María Eugenia Campos, acá en Chihuahua. Y bueno, ella, desde que asumió en septiembre, había dado a conocer que implementaría un programa Sentinela. Justo ella hizo de agresiones que se vivieron este fin de semana en lo que es el norte, en el noroeste de Chihuahua y en Ciudad Juárez, donde dos comandantes fueron acribillados por grupos delictivos. Y sale al paso haciendo un evento donde hace el anuncio de más detalles de este programa Sentinela, donde habla de la instalación de otras más de 3.000 cámaras. Habla de que va a incorporar una vigilancia a través de inteligencia artificial, de unos arcos para estar vigilando lo que ocurre en las calles, que va a poder monitorear las matrículas vehiculares, el movimiento. Y bueno, la verdad es que hay una serie de expectativas ahí, algunas considerando que es algo extraordinario y otras que lo ven realmente con cautela, lo ven como un anuncio más en medio de la inseguridad que se vive. Una de las cosas que llama la atención es que ya sale a hacer este anuncio, pero dice, va a empezar a operar o a ponerse en marcha hasta agosto próximo. También dice que va a trasladar la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a Ciudad Juárez, para lo cual comenzará la construcción de un edificio de más de 20 pisos en la zona centro, que tenemos que decir que es una de las zonas con más rezagos en la ciudad. Y bueno, sería el primer edificio de ese nivel en cuanto a altura en Ciudad Juárez. Entonces, también llama la atención porque este programa fue el que ayudó, o con el que buscó o logró destrabar el tráfico comercial que había provocado una medida del gobierno de Texas, donde frenó el cruce de vehículos. El gobierno de Texas, tenemos que recordar que implementó esta medida de hacer una doble vigilancia en el cruce de vehículos, que estaba generando una lentitud en el cruce de cargas de vehículos comerciales, y los gobiernos de diferentes estados, como Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, y en el caso de Chihuahua, hicieron una serie de acuerdos con el gobernador, para tratar de destrabar ese tráfico, y el gobierno de Texas conoció a Sentinela, y ellos dieron a entender de que habría medidas específicas que pudiera detener el tráfico de personas. Sin embargo, en el anuncio fueron situaciones que no se dieron, o sea, no hay una medida específica en relación a esto. Solamente decían, bueno, esta vigilancia va a inhibir el tráfico de personas, vamos a poder monitorear si hay vehículos que en lugar de carga puedan llevar a personas, estén trasladando o moviendo a personas de un punto a otro, y bueno, hablan de una sobrevigilancia con drones, que es algo que se tiene ya, nada más que es con helicópteros, y la Guardia Nacional en el bordo de la frontera, ahora ellos dicen que van a extender su vigilancia en drones cuando se activen, también por el bordo fronterizo. Bueno, eso es lo que se está anunciando en cuestión de seguridad para Ciudad Juárez. Tenemos que recordar que es una de las ciudades que ha estado en la lista de las más violentas del país, y del mundo incluso, y que ha tenido diferentes momentos muy violentos. Rocío, nos comentabas que hay ya 600 cámaras en operación. ¿Centinela aumenta las cámaras en Ciudad Juárez? ¿O son las mismas? Nada más se cambiarían. Y me llama la atención esto que mencionas, que el gobernador Abbott de Texas supo antes de Centinela. O sea, ¿se sabe qué acordaron con él? La gobernadora no dijo nada, pero ustedes han averiguado de qué se trata la utilización de drones y toda la tecnología, pues sí puede servir para la actividad en las calles de Ciudad Juárez, pero el gobernador Abbott lo que quiere es que no pasen personas escondidas en vehículos. Esa es la razón. Bueno, en relación a las cámaras tendríamos que decir que habría lo que está ofreciendo el gobierno de Chihuahua, es instalar más de 3.000 cámaras adicionales a las que se tienen actualmente. Y en relación al programa, es una de las cosas que ofreció implementar el gobierno de Chihuahua, para ellos decían que con estas medidas que están considerando pueden frenar el tráfico de personas, la migración. Sin embargo, el gobierno de Texas fue el que dio a conocer esto. El gobierno de Texas también hizo declaraciones en el sentido de que el gobierno de Chihuahua había comprometido a establecer un control o verificación de migrantes, según la ley de Texas. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua no consideró ninguna medida específica para contener el tráfico de personas o contener el tráfico de migrantes. Y solamente al terminar el evento, cuando se le cuestiona a la gobernadora y al secretario de Seguridad Pública Estatal sobre esto que se había dicho en Texas, ellos decían que, bueno, confían que estas medidas de vigilancia en las calles, de poder dar seguimiento, incluso a, ¿cómo le llaman?, a placas o registros vehiculares, ellos pudieran estar frenando el tráfico de personas. Y, bueno, eso es lo que se anunció. En relación a esto también se habla del uso de inteligencia artificial para poder tener en el momento pues lo que está ocurriendo en la calle. La verdad, hay mucha expectativa de ver que se pueda lograr, que se pueda obtener esto. Se ve de repente por los videos que ellos presentaron un poco futuristas en relación a esto. Y, bueno, pero tendremos que esperar al mes de agosto para empezar a ver las primeras acciones. y un año y medio para poder ver la instalación plena de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en las ciudades de Ciudad Juárez y ver si eso se traduce en una mejor seguridad, no solamente en la ciudad, sino la seguridad fronteriza, que es lo que espera su vecino de Texas. Ya, gracias, gracias, Rocío. Rocío, veo esta parte en la nota, colocan ustedes detalladamente en qué consiste pues las adecuaciones de este plan Sentinela. En realidad, plataforma o programa Sentinela pues que se lee, se antoja así como, bueno, pues este podría dar resultados. La verdad es que uno puede entender que tanto el gremio periodístico como la población pues ya no crean ni en la penicilina después de tantas promesas y demás. Ahorita vamos a colocar precisamente en pantalla parte del recuento que ustedes hacen porque nos parece en realidad pues importante la instalación de 3,602 cámaras de seguridad en 1,737 especializadas para lectura de placas e identificación de marca, modelo y color de vehículos, instalación de 102 arcos de identificación vehicular, 11 filtros Sentinela en la entidad, adquisición de 15 equipos antidrones para neutralizar drones operados por la delincuencia, 40 remolques de videovigilancia. Pues guau, yo puedo entender esto que dices de que pues si se oye futurista o no. No sé si ustedes han tenido también acceso a imágenes de qué tipo de equipo se está hablando y una parte que me parece fundamental es, uno, ¿quiénes lo van a operar? Y dos, ¿quiénes van a cuidar todo esto que se está anunciando? Me refiero también a si habrá más presencia de, hay nueva incorporación de elementos policíacos en el estado de Chihuahua. ¿Cuál es la información que ustedes tienen al respecto? Bueno, quien va a operar o quien va a ser responsable de la operación de este plan o esta plataforma va a ser la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Todavía no hay, hay opacidad en el uso de esta tecnología, es decir, ¿a quién se va a contratar? ¿Quién va a tener, quién va a ser el proveedor de esta tecnología? También, pues, empiezan a generarse especulaciones, ¿no? Sobre la invasión en la privacidad que pueda tener todo este tipo de vigilancia, sobre todo que ellos le llaman inteligencia. Creo yo que es algo que algo se tiene que poner atención y es lo que preocupa, lo que podría estar generando, ¿no? Porque esto también hay violaciones que pueden adelantar, que pueden generarse o presentarse violaciones a tu privacidad, a tus derechos sobre esta vigilancia, ¿no? Y cómo saber la forma y la invasión, ¿no? Que se va a estar dando desde esto. Ahora tenemos que recordar que el periodo de gobierno son de seis años de la gobernadora, esperemos alcance y se pueda implementar, porque en los últimos sexenios hemos visto programas o anuncios, más bien, hemos escuchado de programas muy ambiciosos también para frenar la delincuencia, no los hemos visto completarse de manera plena y bueno, la delincuencia sigue cobrando facturas, dejando víctimas como los que vimos este fin de semana. Si bien en el Estado ha habido una disminución en cuanto al número de homicidios, creo yo que la violencia se mantiene y hay agresiones muy específicas hacia las corporaciones o integrantes de corporaciones policíacas a nivel estatal. Nada más una última pregunta para cerrar esta conversación que te agradecemos Rocío. La operación Espejo, ¿por qué la presentan como algo nuevo? Ya tiene tiempo que funciona ya y básicamente se trata, así lo entiendo yo, pero mejor tú que lo conoces mejor, se trata de que la policía local de Chihuahua y la municipal sobre todo obedezca las órdenes de la policía de la patrulla fronteriza y básicamente detener migrantes que quieran cruzar. hacia Estados Unidos. Sí, como vi, eso tiene muchos años, es un programa ellos le llaman de colaboración donde hay patrullaje simultáneo en ambos lados de la frontera y ahorita es llevado a cabo por la patrulla fronteriza y elementos de la policía municipal en Ciudad Juárez. Lo nuevo para ellos es que se sumarían a estos operativos elementos de la policía estatal, sin embargo es algo que ya se está implementando que no es nuevo y que bueno hemos visto que más que rescate porque de repente así lo presentan es con la tecnología que tiene el gobierno de Estados Unidos la patrulla fronteriza ubica y detecta donde hay concentración de migrantes intentando cruzar su frontera avisa a la policía municipal y la policía municipal va y lo retira y lo regresa eso es una forma en la que están operando y creo yo que eso fue lo que ofreció el gobierno de Chihuahua sumarse a estas acciones creo yo que de repente los gobiernos como el caso del gobernador de Texas a lo mejor desconoce la operación de este esquema porque digo sus agencias estatales no participan igual que no participaban las estatales de Chihuahua al parecer con este anuncio podrían sumarse en no sabemos que en los próximos meses veamos esta esta incorporación ya Rocío perdón ahí aprovechando un poquito más de tu tiempo quisiera poder hacer un corte de caja en lo que toca a lo que va de la administración a los pocos meses que va de la administración de la gobernadora cuál es la percepción que están teniendo ustedes de cómo la está recibiendo o percibiendo pues la ciudadanía tanto en Juárez como en el estado de de Chihuahua bueno lo que la ciudadanía ha estado reclamando es si bien a lo mejor hay una mayor presencia de la gobernadora en esta frontera hablan de que hay un desde hacia los ciudadanos hacia los organismos de la sociedad civil e incluso en instancias oficiales donde se habla de o se garantiza o se debe garantizar la participación ciudadana en ninguna de estos órganos ha tenido un contacto al menos en algo vitales como el asunto de transporte público hasta ahora el tiempo transcurrido es algo que no ha ocurrido los ciudadanos no son tomados en cuenta en esta toma de decisiones que son importantes si bien hay mayor presencia hasta ahora creo yo que hemos escuchado solamente anuncios de programas activación y ofertas de lo que su gobierno todavía hará tendríamos que estar pendiente de que todo esto se concrete y se pueda realmente tener un beneficio para la ciudad y para las comunidades a los que se están llevando este tipo de programa pues Rocío yo te quiero agradecer de mi parte esta conversación que hemos tenido con Momentum de esta nota que publican en La Verdad y en Pie de Página sobre este programa Sentinela para tratar de que aumente la seguridad en Chihuahua y particularmente en la región fronteriza Rocío muchas gracias de mi parte gracias a ti que tengan buen día buen día Rocío gracias un abrazo y y Gracias por ver el video.